buenas personas de la comedia mafia y nos saludamos desde colombia otra vez muchas gracias por suscribirse por apoyarnos ya saben que la tienda de youtube tiene camiseta que las pueden comprar ahí los que nos siguen en apple podcast que nos escuchan por audio de gente una reseña positiva eso nos ayuda al resto y ya sin más preámbulo les vamos a presentar a un invitado que nos han pedido muchísimo y por fin lo logramos bar bienvenido muy hola mucho gusto a toda la tele audiencia de eeuu queremos queremos conocerlo pero luego voy a empezar así como tengo algo en caliente que me acaba de pasar abrí el teléfono y un amiguito mío de comedia resulta que lo acaban de de contratar para el programa más famoso de todos eeuu entonces uno siempre la cabeza no dice pero que usted alguna vez en su en su larga carrera ha experimentado esos momentos en que usted dice pero porque yo no o usted nunca ha estado pendiente de la fama y esas maricas al sentido de envidia no sé no pues envidia de la buena de pronto sí pero digamos no estoy tan pendiente como de que si a otro le va bien si me gusta que sea justo claro no me no me digamos a mí no me atañe mucho porque digamos no es que como te explico yo a mí a mí me conoce mucha gente entonces lo que siempre le digo a las personas digamos que me hacen esa pregunta o parecía esa pregunta o que se preocupan mucho por el éxito digamos le digo pues ser famoso y que lo conozcan son dos cosas diferentes muy buena respuesta entiendo que la gente lo que la gente lo conozca y lo aprecie ser famoso ahí se puede ser famoso por muchas cosas un asesino puede ser famoso claro un ladrón puede ser famoso en cambio conocer a una persona y en el gremio digamos en tu gremio de trabajo es más más bonito es más tiene más peso para mí digamos y conozco varios 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 casos digamos de que hay personas muy buenas en sus profesiones y serían mucho mejor si tuvieran esa mamá pero igual los conoce muchas personas claro o sea que usted no se preocupa por esas chimbas no pues o sea no significa que no me interese estar a estar ahí claro sí pero pues si no se dio y esa persona se servió pues por muchas cosas no hay demasiadas circunstancias también digamos en la cuestión televisiva pues no sé el ejemplo que tú me dices cómo sería pero por ejemplo en colombia los que son famosos entre comillas son de un público especial o sea es un nicho que le gusta ese tipo de comedia que a mí no claro o sea yo yo siempre he hecho que sé que esa no es la comedia comparando con la comedia gringa así que es una comedia directa pesada que no teme a casi entonces todo lo que tú ves en televisión no se puede decir nada entonces sí 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 digamos en el caso mío como barro si ser famoso me me cohibe de ser yo pues prefiero no porque ella me pasó dos veces pero la primera por ejemplo que que me que empecé a sacar cosas a televisión en el recenito eso mucha gente me sea bueno para usted claro yo no no me sentí a gusto y no no y es algo que lo que tú la línea que vas a decir ser famoso y que lo conozcan a uno es muy diferente porque tú has sido un referente nosotros ya ya llevamos 50 y punta de episodios y siempre ha habido cada semana traigan a bart bart esto pero bart eres un referente en la comedia colombiana muy fuerte y es el reconocimiento más grande que no puede llegar además de televisión o lo que sea digamos que comenzaste comedia aquí cuál era la cual era la gente con la que tú estabas parchando con la que estabas trabajando pues no digo yo empecé en la calle yo empecé haciendo ruedos en la calle los callejero obviamente que eso en eeuu ni creo que en partes de latinoamericano es tan común pero eran ruedos callejero entonces empecé ahí como cuentero empecé a hacer cuentería pero no pero me explico yo no hacía cuentos ni es ni ni relataba un cuento de un libro sino yo lo que hacía era técnicamente cagarme los cuentos nunca me gustó como ese ese romanticismo y ese ir y venir de yo me decía muy chévere pero que hubiera pasado eso porque digamos por ejemplo había un cuento que me gusta mucho que era sobre un sobre un monje que que le enseñaba a los a un discípulo sobre cuál era la verdad de la vida si el discípulo se me se demoró siete años en el camino y dice marica quien se demora siete años pero puta lo bien tiene huevo yo empecé a montarle maricadas de que pues pudo ser que había un burde o montó un burde pero me quedo acá un año puteando y cago plata yo que cualquiera sabe la verdad si o sea yo le montaba pero como se le ocurre siete años o sea yo le buscaba como esa cosa a los cuentos y como a mierda huevo no me gustaba empecé a hacer eso perdón y hubo algo muy curioso y es que pues se me cerraron todos los los espacios porque porque pues las vacas sagradas de la cuentería o sea las figuras pues decían uy no 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 eso no es cuentería como se le ocurre no 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 dónde está el histrionismo la gente no está llorando y le está le cambié la vida no pasó esa vuelta entonces fueron varios años de lucha con con el gremio pero entonces yo empecé a crear el personaje de bart entonces ese personaje no 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 que va contra las reglas porque bar no es un personaje que va contra las reglas sino que es irreverente y que no le gusta como como no es complaciente bar no es un personaje complaciente no es que vaya en contra la regla sino que no es complaciente es eso más es como la forma de definir el persona y ya cuando empezó como a como a como a ya tener fuerza no yo dure como los cuatro años cinco años unos cuatro años en calle como entre lourdes el chorro varios espacios acá en bogotá después nos fuimos para salita y en salir te armamos con ricardo quevedo un espacio que se llamó nasa narradores de salir y ahí empezamos ya a hacernos conocer ya como grupo grupo muy compacto muy juicioso para trabajar con un humor único cada uno no y ahí como que empezó ya toda la cuestión bueno y antes de la antes de la comedia o sea su merced es nació aquí en bogotá si cuénteme de su hogar conocer a chiquito viva con sus cuchos se llevaba bien con ellos que así normal una familia normal mi mamá bien mi papá bien mi papá desafortunadamente él murió cuando tenía catorce años fue duro fue duro porque pues igual mi mamá obviamente la de bajos recursos entonces tocaba duro pero no digamos que no no fue una infancia pues así trillano yo tuve buen colegio tuve buena infancia digamos que en la casa no me faltó nada o sea pues me explico había hubo cosas que no se pueden tener pero nunca faltó un plato de comida ni faltó ropa hogar no techo pues para dormir no no faltó nada eso y siempre fuiste chistoso así como no siempre toda la vida ha sido jodido sí pues barter se apodó es por eso barter se apodó me lo colocaron en el colegio me subí a los pupitres y una profesora es que no estoy seguro si fue la inglesa o de la geografía y dijo a usted se parecía a barter la cagó que todo el salón de bar bar y es que me pillaron encima de los puestos chimbiando eso fue una honra alguna vez me echaron de un colegio si una vez me iban a echar no no me echaron me iban a echar de un colegio o sea le decía no me cundinamarca pero no no pudieron porque yo me portaba mal pero mis calificaciones eran muy muy ásperas entonces dijeron pero mire cómo le va a echar si si él rinde usted hizo alguna travesura así travesuras claro muchísimas por la cual le iban a echar entonces hay varias pero hay una anécdota muy curiosa que por si es como que la que todo el mundo me pregunta es que una vez metí un revolver a un colegio y me fui armado el colegio y eso pasa en todo colegio si pero pues como le dije pero y dónde está con un fierro así de la nada pero yo sé que la historia va a ser mejor que esta porque el fierro que llevaron a mi colegio fue porque un man pero un man bajito le iba a pegar a un grande y el grande huevón llevó un revólver porque vaya a un revólver si ustedes se puede llevar yo creo que se lo llevó que pasa yo no son vainas que fue de juventud desde chino que tenía andaba con gente que no era conveniente digámoslo así igual la cuestión fue que lo llevan en la maleta yo tenía que entregarlo esa vaina por la noche por la tarde y me lo llevo al colegio y preciso en chino marica y sapo sapio y tal llegó la policía pero entonces resulta que pues obvio no pasó a mayores porque ellos no no es mío quien va a ser que se igual yo tenía como 15 años de 16 años baila que van a decir no pues el chino yo no sé ahí se me lo pusieron ahí y la y la cagada fue que el chino que lo pilló se puso a mostrarlo y eso obviamente no estaba cargado ni nada sólo revolver tenía balas nada y los chinos lo sacó y la gente y los chinos empezaron a tocarlo la cagaron claro ya lleno de huellas eso y nada es la misma mierda eso no sirve para nada pero yo por dentro uy marica me salvé entonces si eso me como llamaron me llamaron a mi acudiente obviamente pero pues no lo que digo no pasó a mayores porque no no sé qué vas a esa vaina me la echaron en la maleta y tal y que no sé qué la policía no pues la policía no pues sí pues es que no se está o sea no podemos decir que es de él como y tal o sea no no aparte que era un revólver era un revólver grande digámoslo así pues yo en esa época tengo la mano yo siempre siento que manos pequeñas en el año te las manos más pequeñas entonces la 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 o sea la raciocinó el policía pues a ver huevo no obviamente no es del mal claro 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 mi papá tenía mi papá tiene una lechería entonces papá re recolectaba mucho efectivo entonces papá tenía un mazo tenía una 9 milímetros para protegerse y siempre la tenía en el cajón de los calzoncillos pero mi cucho y la sacaba cuando se ponía bravo con mamá para puntualizar las frases pero está re mal pero mi cucho que creció en un pueblo de santander y es el primero que una cosa es que ya uno sacara que apuntar un fierro es muy bravo y que jalaba el gatillo es muy segura pero lo que digamos que no digamos hoy soy soy fiel defensor de las armas pero que no todo el mundo las debe tener y pues obviamente menos para eso sea de los que en los que en realidad utilizan las armas bien no las muestran cuando usted ya sientes el plomazo claro es que eso que está diciendo usted lo dijo ya no es como en un documental algo así el tipo dijo esa maricada que usted en las películas es lo que me dio ahora hablando ahí no no el sitio será así el que le va a pegar le pego el que le va a pegar le pego entonces si el que va a pegar no ladra eso sí exacto es sencillo y digamos uno aquí vamos pues piensa en en la adolescencia es unos estúpidos y anda con la gente que no es entonces alguna vez se metiste en peleas o algo así claro muchísimas muchísimas y ganabas no eso era más las veces que perdía que las que ganaba pero siempre peleaba siempre peleaba y me dan la gente me volvía a parar oa veces pegaba y ya lo último se mamaban era de porque yo peleaba siempre o sea me voy yo pero no era que o sea me explicó no era que caucho de buscar atropel no pero cuando se hermano pero es pues normal creo que es la época era era fue una época normal en ese tiempo claro que hoy en día los las nuevas generaciones en uy pero que es la misma mierda lo que pasa es que ahorita son más hipócritas los chinos son más tapados claro entonces mandan y mandan chuzar a otro se mandan a hacerle el daño a otro pero antiguamente no se vaya hasta el parque camine que era más chimba no digamos ya por si tengo en el en un sketch de comedia que tengo ahí digo eso digo que que los que fuimos criados en los ochentas y los noventas el psicólogo era el parque si camine marica ahorita usted no le puede decir nada a un chino porque ahí necesita un psicólogo que puta ahí está el parque camine nos desofendemos sí pero pues el parque era el terapeuta a mí me pasó una vez que mi hermana mi hermana llegó y me dijo esos chinos de las casas me dijeron yo no sé qué es que fue puta salió machito ahí de 15 años y me estaba sentado ahí le levanta según ahora que mi hermana no le habla así claro yo cogí una capa una tapa coca cola y se la maravilla echándome echándome hielo como que no pero usted intentó por lo menos fue por lana y salió transquilado si obvio no lo que muchas veces me dieron durísimo pero también muchas veces les digo también es normal pero tienes todas las razones digamos que no al tener lo que pasa es que antes en los 80 a los 90 no tener acceso a teléfonos era muy bueno porque la gente digamos el parque vaya ya se enciende se pega todo eso y ya se murió el problema y apagó pero ahorita con las redes sociales se pone el vídeo se lo mandan a este se lo mandan al otro digamos que ese es el problema pero pero igual la gente forma mucho alboroto porque parte de chinos se pelea entonces a veces es mejor que se peleen un par de chinos en un parque obviamente que sea en puño normal que eso no va a matar a ninguno a menos de que pues esté muy de mal así caiga malo claro pero en cierta forma es una forma de desahogo para los pelados los pelados hoy en día no tienen como desahogarse entonces pues los que son de bajos recursos a aprender en la calle en la calle se pelea y todo eso pero ni siquiera para eso porque vuelvo y repito ahora todas esas reglas va y bégale un plomazo vaya y cójalo a cuchillo ya muy pocas raras veces se pelean a golpes digamos entonces qué pasa que para el pelado hoy en día ya es más fácil matar porque sabe ya conoce también las leyes hay mucho contexto digamos tanto religioso como social si entonces ya sabemos las leyes no me pueden joder dios no existe pues lo mató este piro y me vale mierda claro siento es todo ese contexto se ha cambiado entonces los pelados con pelado ya ahorita es fácil hacer eso hacer el mal es más fácil digámoslo así claro y y es más dado a como como que uy me pillaron en redes y soy el áspero entonces uy hijo de puta claro y es lo que llaman ahorita los influencers no que como hay unos muy buenos que tienen un material y unos contexto de medios muy bueno hay otros chinos maricas que creo que montan es huevonas y para que otro huevón haga lo mismo y arriesgue hasta la vida claro esa es la verdad y vamos tú tú eres activo en las redes sociales así bastante o no no mucho pues me gusta a veces ahí pero tengo ahorita dos proyectos ahí como para empezar a mover eso ahorita más que todo porque ahorita hay un movimiento digamos de varios comediantes que están estamos haciendo eso pero yo lo que quiero hacer es por mi lado porque necesito digamos como sacar material que tengo y que no es tanto como para comedias y no es más de conversación como lo dice es un ejemplo no a veces pongo digamos cosas en vivos que en instagram normalmente tengo como un día de la semana un como una este opinión y me que me pregunten cosas en la mayoría de cosas son de política yo digamos de política a unos les contestó otros no porque en colombia sobre todo el público es muy obtuso la gente que no lee mucho de política ni historia entonces hablar con alguien de política si no sabe historia es la misma mierda si no 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 sirve nada porque por ejemplo los pelados de un pelado de 24 años que no es un pelado sino es una persona que técnicamente tendría que tener conocimiento conocimiento no y que para que muchos están obviamente en universidades o ya se graduaron creen que la violencia es de 1908 casi acá en colombia pero como se le vendieron que uribe duró 20 años claro si cuando uribe duró 8 años bueno eso fue lo que duró uribe si cierto pero entonces a la gente le vende eso entonces antes de los de uribe entonces la guerrilla uy que la farc la farc estuvo desde los 48 49 empieza la farc 50 y 52 ya se arma pero antes de ellos estaban otras personas claro si entonces siempre hay alguien antes y queremos siempre lo que pasa es que el movimiento guerrillero pues es otra cosa y el movimiento paramilitar es otra entonces los pelados hoy en día entonces como tienen esta mierda y todo lo que en eso entonces ay eso fue así cierto entonces es muy complejo digamos hablar tanto en la comedia como en la comedia no la comedia al ultimo al fin como todo es comedia y la gente la entenderá como quiera pero ya en un contexto de opinión es muy mamón weón claro muy mamón es que la política la política como tal divide mucho al público y por eso se me hace la comedia se ha convertido muy política en todo el mundo los Estados Unidos aquí en Colombia me imagino que igual y lo lo triste de la política es que como la religión muchas veces pero la política más que todo divide al público y es lo que estás diciendo yo creo en esto y cualquier cosa que no sea con mis ideas con mis ideales y mis creencias no la voy a escuchar la comedia debería ser por lo general más global debería ser cosas como más cotidianas menos lo que pasa es que se puede hablar de política de muchas formas en la comedia sin necesidad de quedarse en un punto me explico digamos por ejemplo acá hay muchas comienzas que tienen que decir por ejemplo Petro es un hijo de puta Uribe es un hijo de puta o sea pues ya sabemos los dos son unos hijueputas eso de por si la comedia tendría que no ser tan obvia ya sabemos weón no obvio claro que si tiene toda razón si weón o sea ya sabemos que son un par de hijueputas pero entonces ahora dígame algo que yo no sepa pues ya sé que son hijueputas pero entonces cuando usted se quiere meter ya en eso ya se vuelve recalcitrante y ya dejar ser un comediante chévere que se haga coger respeto en su intelecto a volverse una persona que quiere venderle una idea a alguien y yo siempre le he dicho digamos a los compañeros sobre todo a los pelados si usted se va a volver comediente para venderle una idea a alguien venda biblias weón si no 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 si porque es que es verdad hay muchos comediantes no se digamos si la nueva ola ahorita en Estados Unidos es así pero el comediante tiene que ser puntual puntual es que voy a hablar sobre este tema si este tema tocó algo suyo caga pero yo no estoy hablando de eso sino que caga que usted caló ahí voy a hablar de las prostitutas pero que caga que usted es puta si lo siento pero yo no estoy hablando de usted como puta si no estoy hablando de un gremio un ladrón pero yo estoy hablando de muchos ladrones que usted es ladrón ya no es culpa mía a eso voy entonces que la comedia es una cosa que diga ay marica yo soy esto hijueputa si tiene razón pero si usted va a vender una idea los que son ciegos van a decir si si se mantiene hijueputa si que no se que porque eso es lo que hacen los que venden ideas coger a una mano de borrego si pero bueno si porque entonces yo digo a la gente cuando digamos yo debato con alguien a decirle un punto político por ejemplo usted me está diciendo si pero porque si con que contexto va a decir eso y porque si entonces siempre van a salir con vainas de como que es que las nuevas ideas no son nuevas ideas está teniendo todo el puto mundo marica o sea hace dos mil años cuando jesús dijo que que él no iba ahora en la sinagoga era una nueva idea y los judíos uy gonorrea como si que no pueden eso en una sinagoga no se puede nuevas ideas han existido toda la puta vida entonces mi mamá cuando es que una nueva idea nueve ideas como no desde que está la humanidad no ha sido nuevas ideas unas sirven otras no y las que no sirven desafortunadamente se han vendido para que usted la caga claro o para dominar a otros entonces si me parece como absurdo que uno tome la coco a la comedia para vender una idea si 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 esto al final de cuentas uno es o sea uno está no es como uno es un payaso uno está ahí para hacer reír yo a mi me pasó una cuestión muy curiosa por ejemplo ya como para redondir el tema yo discutí con varios comediantes pero había también otras personas de una asociación me preguntaron que yo que opinaba pues por la muerte de Garzón el día del humorista es el día de la muerte de Garzón y yo le dije pues que embarraba pero pues no él no tenía que estar haciendo cosas que no eran de él yo siempre he dicho que el que está quieto se deja quieto y hay gente que pues desafortunadamente nosotros somos comediantes o humoristas artistas pintores músicos la política a los políticos la mafia a los mafiosos yo soy artista huevón entiendo yo no tengo por qué meterme a liberar yo puedo ayudar decirle oiga bacano si o sea dar un un ánimo claro si yo puedo decirle a alguien malo decirle venga parce devuélvalo a la billetera al man digamos si me entiende bacano si cambia y deja robar hasta ahí pero si yo le quito la billetera si pero lo chuzan también si pero si yo le digo de la billetera nos encendemos los dos pues me va a hacer chuzar claro a eso voy usted puede con su comedia dar su punto de vista y ayudar pero no meterse donde no lo mandan y desordenadamente pero en el caso de él yo dije esa vez eso y se me fue una mano mente encima porque aunque no lo crean es una realidad él como humorista se lo estaba montando a políticos cuando él estaba haciendo el personaje de Heriberto un personaje que le dio duro a la política colombiana y se sintieron y entonces lo mataron por motárselo a los políticos no a él lo mataron por ponerse a meterse a que iba a los diálogos de paz papi eso déjeselo eso a esos piros claro eso es otra clase de gente eso es otra mafia y esa mafia es más peligrosa que el hijo de puta entiendo si o sea el mensaje de Garzón es lindo en cuanto que él está como comediante expresándose no y siempre siempre fue un referente tanto para mí como para eso y obviamente cuando se están escuchando son diciendo que no obviamente y la muerte de él fue dolorosa me preguntaron a mí que yo qué opinaba sobre la muerte y yo pues desafortunadamente se metió donde no lo había esa fue la cuestión no fue de tanto yo no creo obviamente tiene muchos enemigos pero la vuelta fue él de tanto meterse va a descubrir cosas huevón claro la consecuencia es a eso voy eso pasa en todo lado y por otra razón obvia y es que porque nosotros tanto en la cuestión del humor y de la comedia pues en Latinoamérica somos payasos acá no está la cultura del comediante como está en Estados Unidos que el comediante es una persona más si es de nivel es una persona respetada y que lo invitan a programas de opinión ¿por qué? porque es que la opinión del comediante es una opinión hijueputamente pesada tiene toda la razón y Bayarta me dijo una vez que es que no haya tratado de hechizas políticos y ella no entiende pero si ayer teníamos a Payasín y a yo no sé qué y ahora usted ¿por qué me van a ir a hablar de algo en serio? mientras que en Estados Unidos nos invitan a la cena presidencial que oficia es un comediante hay un caso de un programa de ópera es que ese no me acuerdo es si fue Robin Williams o Chapelle uno de ellos es que no me acuerdo en un programa de ópera a los dos años tres años de lo de las Torres Gemelas invitaron a Condoleezza Rice la invitaron invitaron a un a un representante republicano y a y a uno de esos dos comediantes o sea fue puta Condoleezza Rice secretaria de defensa y un comediante y un comediante o sea que que mierda tan tan deforme eso nunca podría ¿por qué? porque es que la opinión del comediante en Estados Unidos es una opinión del pueblo y es una opinión de alguien que lee esa es la otra la gente acá es de los chistes pero no se dan cuenta que para ser uno comediante tiene que leer obviamente que eso se ha vendido acá por los mismos chicos que ahorita hacen comedia que cualquiera hace comer claro pero pero ya cuando la comedia tiene un argumento pues es lo que yo digo a la gente para usted hacer comedia tiene que tener argumento tiene que leer tiene que ahondar en lo más profundo de los temas para que cuando alguien le diga hey pero es que eso no eso si miren esto y esto y esto y esto tener el sustento claro y si lo que acabas de decir es profundo y tienes toda la razón ¿cuál es su proceso creativo? o sea usted ¿cómo saca un chiste nuevo? ¿lo piensa? ¿lo escribe? ¿lo vive? ¿lo vive? lo vive lo vive entonces me da risa y saco y que hubiera pasado así tal cosa y yo hago estructuras yo no digamos a diferencia de muchos cometas que escriben todo no yo tengo una estructura de cómo empieza el show por qué y para dónde va ¿el show o el chiste? la mitad no la rutina la rutina no el show perdón la rutina la rutina la rutina la rutina sobre ese tema entonces esa premisa porque empezó así y tan tan y este puede ser el punch pero no ese punch no me gusta entonces lo que yo hago que es por una de las cosas que yo creería que la gente le gusta a mi comedia pues creo pues no sé humildemente es porque yo nunca repito una comedia porque yo improviso mucho entonces por ejemplo yo he empezado rutinas yo tengo por ejemplo hay un show que yo tengo que llamar el papá de los pollitos y ese 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 show dura 40 minutos pero lo he empezado al revés y lo he empezado al derecho y lo he empezado desde la mitad y funciona igual y toda la gente claro que es lo más chévere yo me encuentro sobre todo con el público de otros compañeros y es que dicen uy par se pide en esa parte va a decir esto y no hay nada más chimba que uno verle la cara a un man que decir uy pide lo que va a decir uy marica yo pensé que iba a decir y siempre trato en lo posible es muy difícil o sea empiezo con la con la misma premisa pero no creo que mucho con el mismo punchliner a menos de que ya sea de una de una de una rutina que no le pueda cambiar ese punchliner porque ese es el que la gente espera hijueputa y ya claro claro pero trato en lo posible de que no es como muy de la escuela de franco bonilla también si si lo que pasa es que nosotros el no solamente de franco julio rodríguez porque julio porque julio y yo en la calle en lourdes fue que empezamos julio y yo entonces que pasa que la gente en la calle el transeúnte de a pie a diario no le importa si usted está haciendo rutinas y la estructura y el punchliner y la premisa le importa un culo claro es la calle es la guerra necesito que me haga reír ya weón voy a que es de afán tengo dos minutos ah jeeputa que chimamackear si si esa es la diferencia de un huevón que ay es que la estructura la estructura huevón lo coge un man de la calle y lo vuelve mierda claro porque porque en la calle está el borracho está el ladrón está la puta está el dormido está el vicioso y si usted hace reír a todo eso si al tiempo usted es un nago no rea claro usted es un monstruo ya sencillo entonces usted a que edad descubre la cuentería y como son esos inicios no porque en el chorro porque había los dos cuenteros ahí medio como la vaina o sea yo ya había hecho cosas de teatro en el colegio si y como ahí dije ah bueno voy a me gustaba la vaina de los cuentos entonces como que veía los cuenteros en el chorro y dije me va a poner a hacer esa chimbada a ver cómo está entonces un día me me traí con unos amigos y conocían a unos cuenteros y ahí empezó la vuelta ya o sea no es tanto hacer no es como uy estaba llorando en la ducha y me puse a pensar le voy a contar ese cuento por si yo tenía yo en esa época yo estaba trabajando en una vaina de seguridad yo fui a trabajé como escolta como tres años no más ok y yo estaba pensando otra cosa a mí siempre me gustó me ha gustado la mecánica entonces yo quería ser ingeniero mecánico eso era como el que tenía cuando un momento apareció esa vaina de la cuentería pues curioso y ya ahí fue la vaina y empecé y quedaste enganchado sí sí me gustó mucho sobre todo por el contacto de la gente y por lo que como te digo yo desde pequeño he sido re payaso entonces me gustaba como ese claro sí me gustaba joder mucho entonces marica acá me siento como relajado y yo siempre pensaba como que par señorita meterme en una puta empresa no ya después de que pruebas eso no 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 después de que no pruebas esta vaina eso es un bazuco eso es un bazuco hijo de puta sí es el bazuco más terrible uno le hace y ya dice ya ahí no me bajo no no me bajo entonces por ejemplo usted ahorita cuál es la última idea que usted tiene ahí como en remojo algo que a usted se le ocurrió y dijo aquí hay algo chistoso pero usted no lo ha desarrollado tiene algo ahorita que está como trabajando tengo voy a sacar una rutina sobre el iphone 14 el iphone 14 el iphone 14 si es que hay unas maricas hay muchas cuachistosas maricas salieron ahí con 14 la semana pasada y yo estaba en parte en un evento y marica si viste el iphone 14 que chimba marica uy pero va a ser re caro para poderlo comprar y yo marica o sea a la gente dice o sea andan con un hijo de o sea o sea no es poderlo despreciar pero andan con cero y tampoco va a llegar entonces yo empiezo a decir el colombiano porque es el latinoamericano no el colombiano el latinoamericano no porque es tan hijueputamente iluso si marica marica severo si escucho que no sirve acá hijueputa porque homologo pero es que va a llegar huevón eso le va a servir para trancar la puerta para partir porque no le sirve para más entonces yo decía marica vas a ir a claro a pedir una piedra para partir panela de nueve millones porque eso le va a servir eso no te viene en sí va a servir solamente en Estados Unidos y en Europa y no en toda Europa o sea marica es que a mí me gusta escuchar a la gente y salen con unas huevonadas parce si por ejemplo yo tengo una rutina de comedia que habla sobre eso sobre lo ilusa que la gente y yo empiezo con una cosa que me manda a hacer mi mamá y me toca subirme al transmilenio a las 7 de la mañana cuando se sube todo el mundo bueno la historia es así ¿listo? pero el dilema es cuando una señora dice ay esto esto en en Bruselas no pasa ¿pero eso lo dijeron de verdad? si huevo una nena dijo está hablando con un man dijo esto en Bruselas no pasa la señora obviamente se nota que ha viajado pero y yo le decía pero fue puta o sea uno porque no tiene con qué pegar pues obviamente no pasa en Bruselas porque entonces empiezo yo con el contexto y ahí amo toda esa vuelta ¿sí? y sobre porque uno tiene que aguantarse la pena ajena de otro hijo de puta porque no leo porque no viaja o porque no necesariamente tiene que usted viajar para entender ¿sí? si Bruselas es de gran yo le digo la marca Bruselas es de grande como facatativa fue puta así que me voy a comparar aparte ya no se sube nadie a venderle maricadas o sea obviamente la gente se sube con gusto fue puta ¿sí? y cuál gente cuál gente cuál gente se sube si no hay gente tampoco fue puta así o sea más mierda eso no pasa eso no pasa en Bruselas y eso no pasa en Bruselas vieja y fue puta y es que es muy específico eso no pasa en Bruselas no hay muchas hay muchas vainas que hago sobre ese tema claro hay uno muy puntual que también pasó en la vida real pero eso sí pasó hace años acá hace como hace como siete años estrellaron un McLaren que era uno de los carros más costosos que había en Bogotá McLaren 574 creo que es la referencia Man lo estrelló y tal bueno eso salió un poco con eso pero un periodista X de RCN y el man comentó hizo un comentario sobre que como era posible que dejaran transitar esos carros puta que esa velocidad tan absurda que que por más afán que yo como se le ocurre que no se que bueno y el man dice que deberían hacer una ley que prohibieran esos carros por su falta de seguridad al manejar pues obviamente hijo de puta le contestaron no sé si todo ese artículo está porque ese artículo estaba en la revista motor pero como te digo eso fue como 7 años ese accidente y yo armo la misma vena de por si con eso termina esa rutina empieza con la cucha del semáforo con la cucha termina con ese y le digo que le digo yo a la gente que escuchen lo que les voy a decir que porque a uno les toca pasar vergüenzas ajenas por culpa de estos hijos de puta de una persona que estudió 12 semestres de comunicación para decirse mediante bueno en la revista motor de su época escribe el gerente de ventas salir a nivel latinoamérica de mclaren entonces yo le digo a la gente para las chicas entonces yo empiezo a hacer la rutina y cuando yo empiezo ahora le digo a las chicas necesito por favor mujeres que me miren por favor me miren que le presten mucha atención contesta el gerente de ventas a nivel latinoamérica de mclaren un italiano en esa época y las nenas no entendían por favor mujeres quiero que me observen el gerente hijo de puta de ventas no esa mierda que se entiende a lo que llama que mi amor eso es hijo de puta se está viendo con quien está saliendo el gerente de ventas a nivel latinoamérica un italiano de ventas no sé qué hace pero eso es un platico a mi no me gusta mucho y el tipo en la columna dice que pena les aclaramos que nuestros automóviles tienen las certificaciones europeas y las estadounidenses que la europea es la más áspera que es la triple A triple C no sé bueno y ellos tienen esa esa y el el renglón último dice no es culpa de nosotros que en su país no existan carreteras para el amplio desempeño de nuestras máquinas quedamos como un culo todo por un periodista que no sabe que esos carros hijo de puta y yo empiezo ahora dice para los que no saben que son McLaren pues una máquina hijo de puta que es de siete cambios calcule esa bestia claro si entonces eso eso no es que ay amor ve calentando el carro no ese hijo de puta usted lo prende y ya está en Melgar si usted no se alcanzó a subir la cajo si me entiendes ya si entonces a eso voy que bueno yo lo que le digo a la gente es parce porque la gente tiene la maña y eso pasa en todo de alegar algo que uno sabe a ciencia cierta que está cagándola entonces yo por lo menos cuando no sé algo le digo vengo explíqueme porque ahí sí ni idea claro y después llego a la casa y tin 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 nada vea pues pero si yo sé algo y una persona sigue en la retórica de que pero es que usted no sé qué pero si no sé qué marica ahí nos vamos a quedar y por eso mismo ahí sí como dicen no me gusta como mucho andar en los temas de comedia en los temas ni políticos ni religiosos porque claro la gente acá no lee y debatir con alguien que no lee esa discusión ya se ha perdido porque no te van a escuchar no te van a escuchar y si te escuchan no hay construcción ahí de ninguna manera nada hablando un poquito de las nuevas generaciones de comedia acá a mí me gusta hacerle esta pregunta porque tú has visto mucha gente hacer comedia y no hacer comedia o sea que se retiran porque ya no pudieron o por lo que sea has visto muchas generaciones ir y venir ahorita como está como el boom tan grande de comedia aquí en Colombia como ves la evolución desde tus comienzos de cuentería como ves como el stand up está cogiendo un nivel más fuerte o es como claro ahorita los chicos andan muy juiciosos que veo desde cuando yo empecé primero pues que está mejor a nosotros nos tocó muy duro es algo que los chicos tienen que aprovechar y no estoy diciendo que nos agradezcan pero sí que los respeten y que lo valoren mucho es que nosotros les abrimos un camino muy hijo de puta a nosotros nos tocó muy duro unos en la calle otros va y ruega en una universidad busque un espacio ahí se comiencen a nadar en mierda para que hoy en día la comedia cualquiera hace comedia ya cualquiera huevón sí y le abren las puertas a nosotros no a nosotros no nos quieren abrir las puertas a otros les tocó rogar para que le abren las puertas a otros les tocó pagar para que sí entonces yo no les estoy diciendo que nos crean que somos la verga por eso pero sí que valoren eso y que nos respeten por eso ese respeto sea no o sea para las personas que les abrimos las puertas y que poco mucho les enseñamos obviamente los chicos ya tienen ahorita internet y ahorita tienen todas las bases de la comedia estadounidense y me parece genial porque los trabajos que yo he visto son de los chicos buenos nuevos son muy muy bacanos muy profesionales muy juiciosas juiciosos entonces por ejemplo está Camilo Sánchez está Gabriel Murillo el Gordinflas Camilo el Mago Camilo Díaz es una mano de Camilo si todos son Camilo mira que hacemos con eso y que es bueno se me van muchos pero muchos chicos están haciendo un buen trabajo las chicas también están dejando ese miedo como que ay es que que el humor de las mujeres yo siempre digo parce el problema es que tenemos ese concepto de que el humor es bueno o malo yo le dije no huevón es el público claro lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le hablen de esto y a otra gente que sí y que no le gusta decir uy que man tan malo pero resulta que ese malo es el bueno para él entonces uno se los chicos se llevan esa vaina y por eso lo que tú decías hay muchos que se retiraron yo no serví para eso le dije no marica dele y creo que lo más bonito de guerrear en esto de la comedia es saber que uno poco o mucho lo que hace es para 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 como darle alegría a las personas que que todos los días ven pues como está por todo lado vuelto a mierda el mundo es algo que nosotros no valoramos a veces como comediantes es que a veces alguien está estresado bueno uy a mí me ha he tenido muchas experiencias de gente que me escribe una vez en un teatro un man me dijo me dijo parche gracias usted me salvó mi matrimonio uy marija entonces esas cosillas esas cosillas son puntuarias y por eso te dije lo que con el que empezamos esta entrevista que es mejor ser famoso que lo conozcan hasta ahí eso es la verdad entonces creo que uno lo que tiene que hacer como comediantes dejar su legado de que parche que mantanas pero como hacer reír y esa risa como me cambió a mí una forma de pensar una forma de vivir o simplemente me alegro un día que pensé que era una mierda y escuché esta rutina y me gustó me hizo reír algo me parece que es bacano que claro no tienes toda la razón digamos la pandemia como o sea como te sentiste en la pandemia que fue tan porque como como comediante fue durísimo todos nos sentimos más que el paquero todos nos fue como un culo básicamente aparte de eso que pues yo tuve que hacer un cerro y tengo dos hijas una está en Estados Unidos la otra acá entonces yo dije puta mi hija ya mira qué hago marica obviamente mi hija en Estados Unidos me dice no papi acá todo bien están sacando muertos en cajones no pues qué chimp en qué parte de Estados Unidos está ella ella está con Eric está cerquita de nosotros y que yo yo no sé cómo hacer como yo quería y con la chiquita acá entonces no la chiquita solo cuidada me ha hecho en una cápsula yo no la dejaba tocar es más yo ni siquiera que es verdad yo ni siquiera iba a la casa yo me encerré huevón porque yo le dije a la mamá que se con con ella y con su mamá y chin chin claro porque pues yo si ve a que estaba vuelta obviamente que yo no fui de la mayoría de gente que marica nos vamos a morir obviamente leí obviamente vi el contexto hubo cosas muy curiosas y como seis meses después de que empezó la pandemia en marzo acá cuando empezó el cierre pues por casualidades de la vida en una conversación con unos amigos de San Andresito salió a la a la luz un tema y todos dijimos marica que gonorrea o sea quedamos todos con un amigo que nos contó lo que nosotros dijimos estos hijueputas ya sabían y cuál era la información yo tengo un amigo x él trae mercancía de china y él fue para el 2019 él fue en junio normalmente todos sabemos acá que las las cargas de contagiores por mar demoran entre tres cuatro y cinco meses dependiendo por la ruta estamos hablando normal echando whisky como lo manda la ley y estamos echando whisky bueno entonces la pandemia los cargamentos demoran parale entonces resulta que estamos retomando estamos hablando ahí con el chico y algo pasó cuál fue la ya me acordé le preguntamos que el negocio era pues hacer hacer tapabocas marica cuánto vale una máquina la compramos así entre todos ahorita están carismas por lo mismo y están escasas huevón será que todos los días hay algo mejor una máquina tapabocas nadie y además esos chinos hijos de putas ya los tienen todos hechos y el man llega y nos dice pille estas fotos hermanos nuestras fotos entonces marica eran junio julio del 2019 y esas son unas bodegas grandísimas y en la mitad de las bodegas había una mano de containers todos huevón llenos de tapabocas y habían yo le pongo por ahí mil containers dos mil containers todos llenos de tapabocas huevón en el 2019 como sabían por qué tenían toda esa mano de tapabocas claro baila y el man el man dijo no si yo las tengo ahí yo ya las publiqué y eso pero marica ellos hijueputa sabían lo que pasa es que en esa época yo no caí en cuenta claro yo no caí en cuenta porque estaba deshaciéndole lo mío si cuando ya que cerraron que el COVID que no sé qué y el man que eso le comentó al resto ese man ya se hizo un apunte para City TV con eso pero obviamente no lo sacaron con las fotos porque baila marica pero es que decir una esa opinión es bastante controversial porque te ponen en una categoría de como ah ese man está conspirativo pero obviamente ni fue de gratis lo del COVID no fue de gratis y el cambio tan trascendental y drástico que tuvo el mundo a alguien o a algunos les tuvo que que favorecer claro y esto es la razón igual igual murió mucha gente desafortunadamente y pues ya sea por negocio por negocio pero pues negarlo es imposible pero si es el quien se benefició de eso pero digamos retomando el tema de como comediantes digamos yo no sé como fue en Bogotá de haber sido muy hijo de puta aquí en Colombia pero yo tuve un momento de depresión tan bravo yo nunca en la vida nunca nunca y he pasado mi mamá con cáncer a punto de morir nunca me había sentido yo como 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 sin ganas de ya de hacer si acá acá fue lo mismo acá fue lo mismo pues hablo hablo como como pues no sé no como como en todos porque creo que a todos nos dio como por igual como esa vaina que no podíamos ver no podemos hacer los shows se cancelaron muchas cosas yo tenía yo tenía una presentación en teatros huevo ni se me canceló todo que en la hijo de puta bueno pero no fue lo único fue obviamente a todos claro pero más allá de eso fue también obviamente no depresión pero una tristeza muy hijo de puta no solamente por mi familia estar pendiente era como bueno yo salía de vez en cuando y llegar y bañarme y que alcohol hijo de puta esa 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 como esa 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 paranoia esa paranoia esa vaina ahí si y digamos como que lo poquito que hacemos en comedia era por redes entonces era muy ¿tú hiciste esos shows virtuales? si claro si porque no no porque digamos bueno primero teníamos patrocinadores y obviamente tocaba camellar porque no seamos amortiados pero obviamente claro y tenemos patrocinadores y porque parce la gente necesitaba la gente necesitaba de humor y esa mierda porque la noticia era muere gente muere gente muere gente muere gente muere gente porque no había ni mierda más o sea los periodistas no podían salir porque hijueputas tampoco había muchos en las calles y que noticias se iba a dar si no había gente claro la noticia el día era murió más gente de código esa mierda jodió a más de uno y hubo algo también que me sucedió no me asociado sino que digamos que fue muy descentral lo que yo creo que nos pasaría a todos pero digamos era como decirle a la gente muchos amigos sobre todo comediantes artistas bueno no solo comediantes sino así como decía parce uno no es ni mierda o sea esta mierda el código casi mata a medio humanidad y es algo que se no puede ver claro o sea así de insignificantes y de poca mierda somos nosotros que esa casi nos mata sí y y le decía gente gente que se cree el putas gente que cree que es blinda eso y no se murieron ricos se murieron pobres se le dio parejo a todo el mundo entonces fue como 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 dar ese espacio también como para no meditar y como para reorganizar cosas que tenía yo reflexionar sobre cosas sí y hablando del efímero que había sumergia alguna vez ha tenido un susto algún roce con la muerte muchas muchas cuántas tuve peritonitis aguda casi me muero tenía como ocho años nueve años ¿te acuerdas bien de eso? sí más o menos tengo algo vivido porque pues hasta donde me acuerdo diga que más me dio bueno en una pelea una pelea me dieron duro y también casi me joden pero nada después en una estrella en moto dos estrelladas en moto ¿y tú manejas moto? sí y las dos estrelladas casi me mato en una partí la moto partí la moto en dos ¿cómo fue? contra un poste ay huevo ¿por qué? no era mierda hoy había un un separador de esos triangulitos amarillos ¿tú has visto esos triangulitos amarillos que hay en tres milenios? sí, sí un separador de esos estaba con tierra yo no lo vi bueno y te rompiste hasta la madre y la última esa fue la primera estrellada sí me alcancé a herir fuerte y hace poco tuve una estrellada con un carro fue el año pasado y también fue durísimo trauma de tórax me partí los dedos mira uy Dios mío esa fue la clavícula todo pero igual usted no ya usted le encanta la moto y moto y moto no yo un hijo de puta yo roto y levanté la moto y me fui ay ¿en serio? yo no sé cómo llegué yo llegué sin un pulmón usted llegó a la clínica en moto no llegué a la clínica no yo dejé la moto donde un amigo y mi amigo dijo llame a la clínica acá y tal porque además se fue y parqueó en la moto los dos íbamos a encontrar había vueltos mierda ah ya sí porque eso parece esa historia parece que de prófugo de la justicia no yo tan huevón me vas a quitar la moto y que y ya normal yo yo creo que moriré de viejo sí es que si digamos un comediante los comediantes así famosos famosos así como como tú tienen o llegan como así sabiduría llegan a sus años viejos y todo eso o muerde una muerte bien o sea sobredosis o accidente de algo siempre no hay como un intermedio es como o el vejez o una muerte yo creo que es como todo lo que pasa es que la gente a veces como todo artista yo creo pues puede ser o como una persona que simplemente viva su vida pues como tiene que vivir lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos viven comidos entonces o si usted vive comido nunca le va a pasar un culo hay gente que dice es que a mí no me pasa nada porque esto es un hijo de puta que se la puedan cerrar o en una oficina que le va a pasar que le saquen un ojo con un chicle tan marita no va a pasar nada idiota entonces hay gente que por eso te digo hay gente que hace unas comparaciones re maricas o sea me está diciendo eso no hay por qué no te comportas pues porque no me dicen bad por algo si es como eso o sea no me hace poquit marica hace poquito de por si hay varios chicos que fue me acompañaron estaba a piel de oso eco bueno chicos nuevos pero buenos amigos me invitaron a un espacio acá en el bosque en la universidad del bosque ok parece que público tan dormido en la hijueputa pero no era dormido de que los chinos fueran aburrido no eran ahí no en el celular yo sí y yo pasé marica les metí una madriada huevón le dije hijueputas despierten marica están muertos que hacen ahí eso es lo que es lo que les están enseñando acá esta hijueputa y el mami mira no diga eso acá huevón lo llega a escuchar en el bosque lo llega a escuchar el bosque hijueputa hermano yo a mi época ya estaba rompiendo vidrios mirando a ver qué pupitre me tiro hijueputa ustedes ahí marica disfruten la vida los hice reír un rato y cuando ya les capté la atención les dije ¿sabe qué muchachos? me da tristeza huevón yo pudiera tener los años que ustedes no necesitaría haciendo esas maricas de estar pegado a esta mierda y ahí como si no tuvieran ni mierda de energía ni mierda vitalidad usted cree que echar tus infarra eso es la vitalidad mira que hacen maricas tal y yo le decía así a la gente y tal se despierten hueputa están vivos marica pero para ser así como todos zombies como vegetales porque son así los pelos son así lo único que mueven el culo es en la farra y vamos a echarnos un porro vamos a culiar y allá ¿y esas lecciones de vivir la vida y eso usted se las ha ha podido pasárselas a sus niñas dándoles consejos de que ¿a quiénes? a sus hijas a mi hija gran mayor sí mi hija mayor no, la chiquita no, apenas tiene cuatro años eso lo único que sabe es joder poder ir a pedir pañales y ya ¿y qué está haciendo la mayor por allá? ella está en la universidad ahorita no me va a preguntar en cuál porque mejor ya no mentiras en la universidad en Atalanta pero no sé cuál ¿qué está estudiando? no mentiras si no sé cuál pero es que sí de que todo me acuerdo por cuotas ¿qué está estudiando ella? se llama la universidad de la universidad de Liberty ¿y qué está estudiando? ella está estudiando una vaina que es ciencias y ciencias integrales del deporte ah, ok que bien es una vaina bacana porque tiene que ver mucho con con cómo 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 acerca el rendimiento físico de una persona le sirva para el deporte que quiere practicar entonces me explico si es el equipo digamos de Lakers ellos tienen dos personas de esas es como optimización atlética pues imagínese ella sube puta ella sale de ahí la contratan para cualquier equipo para viajar póngame este equipo en forma ni siquiera ella simplemente dice eso es lo que hay que hacer y ponerle a entrenador mira y en Estados Unidos el valor de la gente que tiene ese tipo de habilidades infinito bacano bacano o sea eso es lo mejor o sea yo siempre de las dos orgullosísimo entonces bacano y tú eres ellos creen que tú eres chistoso porque el papá nunca es chistoso si pues la pequeña no obviamente como te digo no tiene ni pero la grande si de por si me gustó mucho ella hizo un video en la universidad para para el cierre de semestre y mire mi papá y marica habían seis personas de la gente que estaba y que me conocía marica tú eres la hija de Bart en serio uno de los maestros de ella el profesor me conoce en serio y yo le mandé un saludo y tal buena profe le cuido no me la 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 profe pilas usted le mandó un saludo en inglés al profe no que no es inglés se le jala el inglés nada ay fuck no nada y usted cada cuánto puede ver a su niña no hueón no he podido de por si ahorita estoy mirando a ver como hago porque pues han salido muchas propuestas por si han salido propuestas para ir a hacer shows allá hace poquito más de Nueva York me escribió para sacar como tres lugares donde saque lo piden yo le dije que como putas me voy ahorita porque después de la pandemia pues no sé si ustedes obviamente ustedes vienen allá no sé si se da igual pero acá empezaron a joder muchísimo con lo de la visa pero mucho ya es una cosa y después de lo de la vaina esa que se empezó a venir mucho venezolana para acá joden muchísimo más claro porque hay muchos que están haciendo la vaina de casarse con un colombiano o una colombiana y salir para Estados Unidos nunca pensamos que colombie hacer el puente entonces pues es cagada porque obviamente estoy diciendo que no tengan ese derecho todo el mundo persigue supuestamente el sueño americano que todos sabemos acá que no es tan sueño pero no es tan sueño no es un sueño es un mito el sueño americano porque es que el sueño americano es para el que sabe en qué va a trabajar igual le toca comer mierda yo tengo un parcer yo hace poquito se fue para allá el chico acá lo que hacía era hacer montajes para diseño interiores iba como un culo se fue allá se puso a trabajar con un man que trabaja en carpintería el maricario está en Texas y se puso a trabajar con un man que trabaja en carpintería y le dijo no pues yo sé hacer diseños el marico usted sabe hacer diseños interiores sí un huevón se lo llevó por allá para bueno por donde queda Hollywood y toda esa mierda California pues y el marica por qué razón porque allá la obra de mano para ese tipo de cosas es costosa o sea acá le decía marica a mí por hacer eso acá no me pagaron un culo ya cobro tres, cuatro lo que quiera la pintada decía marica acá pintar una casa cuesta un millón hijo de puta ya das 10, 12 millones pintar una casa de la mitad sí marica porque es es diferente entonces es dependiendo a lo que usted trabaja usted va a dar platos al dar platos le pagan lo mismo hijo de puta y le toca comer mierda pues usted ya que viene allá conoce pero dependiendo la labor que sea si es una labor que usted sepa hacer muy bien y que sea de obras manuales como eso la construcción todo eso ya lo pagan muy bien me decía el man pues entonces pues bien pero pero digamos yo he querido yo he querido es más que todo ir obviamente por visitar a mi hija y segundo por lo que te digo pues yo si quiero como hacer un recorrido bien bacano pues de comedia para la gente que me conoce para la gente de habla hispana yo diría muy bien y obviamente no soy un culo de inglés pero bueno ahí aprendemos ya aprendemos alguna chimba si franco como te digo dato curioso porque yo lo hice en la otra cosa franco hizo comedia en inglés por 5 minutos por ahí vi el video ¿ah suvió el video? si el nombre del padre el son el holístico y el ex-men dijo pero bacano bacano julio también me dijo julio roger me dijo venga y cuando va a venir a miami en miami es donde más me han chimbiado claro en miami dos chicos que hacen tour uno de ellos es cubano ¿cómo se llama? Efraín Méndez se llama el chico no sé si lo distingan y el chico y el me dijo marica tiene que venir por favor y yo le dije me dijo hijo de puta porque en miami la mitad yo creo que en miami lo conoces pero porque porque acaba de venir unos desastros felices y vino quevedo y eso y cuando fuimos con quevedo a la presentación del man mucha gente venga cuando van a traer a ver cuando van a traer a ver entonces fue chévere a mi eso me parece muy bacano que uno pues tampoco los shows que nosotros hacemos en Nueva York siempre pregunta por usted y también y en el podcast usted es la persona que siempre más han preguntado todos y cuando ya se logre la vuelta nosotros por lo menos tenemos seis espacios seis espacios cuando haya la orden uno en Manhattan uno en Queens uno en Nueva Jersey uno en Orlando uno en Miami y de pronto uno en Tampa si ahí y ahí estamos nosotros yo vas a crear mi casa nosotros lo llevamos de todas partes nosotros estamos creando el que tenga visa se puede crear un puente donde podamos como construir una relación porque es que hay mucho colombiano en los Estados Unidos que quiere dos o tres millones de colombianos allá que no tienen quien los entretenga si quieren consumir arte colombiano quieren consumir a la gente que conocen cuando Franco iba allá es una locura es lo importante ahorita también si es de licencia pronto sale algo para un tour en España también y pues ahí estamos como tratar de sacar eso adelante pero como yo digo la gente pues todo al paso yo no he sufriendo nunca como ni el afán de que uy hijueputa las cosas llegarán en su momento obviamente ahora han podido llegar antes pero pues igual como te digo no soy de afanes y tampoco he estado como acostumbrado a vivir con la presión de que maricas que este man ya fue hijueputa y yo necesito y claro porque de pronto él fue y le fue bien pero yo ahí por afán me vaya mal claro yo prefiero forzar las cosas ni esperar y que mirar bueno ya fue Franco lo fue Quevedo es que es diferente si si es diferente si entonces pues lo importante es eso a ver que se puede hacer allá si y hablando de trabajos de trabajos que son difíciles su merced alguna vez ha tenido un trabajo cual es como el trabajo más pelle que usted ha tenido en su vida comediante no todos normalitos todos bien si pues igual no traje mucho o sea me explico la comedia de cuando ya la empecé a tomar como en serio ya fue mi trabajo o sea y me di que eso para poder vivir bien entre comillas bien no tampoco es que uno gane millones pero entre comillas bien pero no trabajé en mecánica como te digo traje casi tres años de escolta ¿de escolta de quien? no 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 era escolta de transporte trabajé igual es la misma mierda si pues cuidar lo que no es de uno eso es la cagada trabajé en quemas camellé trabajé en confección como mecánico de máquinas de confección trabajé volteando harina no normal lo que pasa es que es como uno la tome como uno esté relajado creo que lo que nunca haría lo que nunca pues gracias a Dios me dediqué a la comedia digamos es el trabajo de oficina parceiro me parece que es un pues hay gente que se se siente orgullosa uy fue puta gerente no sé qué si fue puta pero estaba encerrado si es una cárcel extremadamente deprimente es una cárcel es una vaina que uno dice si pero que es como tu núcleo tu núcleo social es una mierda tu vida es una mierda porque estás dependiendo de ver todos los putos días esas mismas cuatro paredes es como las gallinas que las encierran y les ponen esa luz artificial para que para que pongan huevos a uno le ponen una luz brillante para que no se quede dormido porque el trabajo es tan aburrido entonces si creo que es el único trabajo que no bueno tocó a madre pero no lo haría no pero no no me ha tocado gracias a Dios ningún trabajo peye gracias a Dios no tu cambiarías algo de lo que has hecho en tu o sea si pudieras devolver el tiempo decir no hubiera tomado esta decisión no hubiera dedicado es un muchacho si algo específico así que tú digas como que te acuestes por la noche y diga yo voy a haber hecho hace 10 años no hubiera sido tan casposo de chino le hubiera ayudado más a mi mamá hubiera hecho una carrera universitaria pero pues no fue porque yo no hubiera querido ya eran cuestiones económicas duras no hubiera no hubiera peleado tanto con mi papá hay muchas cosas pero normal o sea vuelvo y te repito no no es de las personas que se me pongo a echarle pesares a las lo que fue fue eso es una cuestión que lo enseña uno a vivir lo enseña a madurar siempre que no se pregunta y si hubiera pero no es que pues si hubiera huevón pero pues ya no se hubo totalmente entonces la idea es vivir uno con esa reflexión y mejorarla mejorarla tenerla en cuenta para cuando vuelva a pasar pues decir si lo hubiera hecho de esta forma y de esta forma se puede hacer con otra persona a veces uno dice por ejemplo yo se pasa como lo mismo que dicen por ejemplo cuando te roban marica pero como así no es que me va volteando en la esquina pero usted por qué no hizo pues porque me robaron marica será que yo voy cambiando y en esa esquina me van a robar pero y verá que yo voy a hacer eso marica no pero algo que pasó y ya te robaron si entonces que te queda pues no volver a pasar por esa esquina claro yo me subí en un taxi yo me subí en un taxi que día pero el man que conducía por alguna razón me dio una vibra muy mala me pareció real y el man estaba así como manejando así como que y el man como que yo le trataba la vez no me hablaba yo decía este man ni siquiera se quiere conectar conmigo porque se me quiere robar o qué putas entonces yo estaba en mi mente evaluando bueno y si me sacan un fiero y se lo vamos a llevar yo digo será que me agüeo me tiro ¿qué hago? usted que aconseja si uno está en una situación en que le sacan un fiero uno que debería ser quedarse quiero entregar dejarse robar dejarse robar el dinero se recupera lo que pasa es que pues si usted tiene que defenderse puede defenderse pero eso ya es normalmente por ejemplo la gente que dice que youtube es envidia por ejemplo que mató un ladrón es porque es una persona que tiene un alistamiento para eso entonces cuando tú compras un arma antes de comprarla bueno ya el curso pues deja el curso y se la vendo porque usted tiene que saber defenderse o sea si usted lo están apuntando y usted saca el arma ya lo mataron entonces toca esperar robeme tome no me quite nada y ya cuando el man el pan hijo de puta cuando el man baja y la guarda es que no saca el arma y lo impacta no es lo mismo ¿usted hubiera se ha confrontado a un ratero? dos veces ¿si? ¿y cómo le fue? ganado o perdido bien ¿si? si porque pues la primera vez fue como como a los como a los 15 no me traes como a los 20 días de yo de haber empezado a camillar de escolta entonces pues tenía con qué defenderme y la segunda vez el man pensó que yo estaba solo y le robó el celular a una china entonces el man alcanzó a correr y yo lo alcancé a coger con el impulso que el man venía pum contra la pared y el man quedó todo sonso y se le mandan y ahí lo suelto y nos vemos mejor ahí lo volvieron ya mierda sí porque aquí en Colombia les gusta linchar esto ¿no? es lo normal ¿no? pues que pues igual estamos en una es que es tanto hay una bueno es que acá usted no puede hacer nada ¿sí? o sea la gente acá no se puede defender ahorita sí no pasa como en Estados Unidos que la quinta enmienda te da la oportunidad de defenderte de tener tu arma de juego ¿sí me entiendes? pero acá no entonces acá tener un arma es un dilema si la tiene igual no la puede sacar porque acá el porte es con un permiso o sea acá puede tener porte ¿verdad? tenencia mando a porte que no sé qué y el ladrón se aprovecha todo eso todas esas circunstancias entonces acá siempre ¿cuál es el 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 pero? el comparativo con Estados Unidos ay es que miren en Estados Unidos todo el mundo tiene armas y miren esas masacres pues eso pasa ya porque obviamente la la mentalidad de los gringos es diferente ellos se rayan con vainas por ejemplo para el el bullying para ellos es algo muy diferente que el bullying para el colombiano acá toda la vida se le han montado los chinos en los colombianos y ya eso es algo normal en Estados Unidos el bullying es muy diferente porque el bullying ya va a lo físico ya va a algo ofensivo acá sí pero tampoco acá el bullying es montarse un rato un man y ya ya salió y hay veces que se la montan más pero normalmente es como algo muy suave yo me hago cuenta por ejemplo el bullying en Estados Unidos es fuerte bueno es algo ya grave porque ya es personal ya es ya tiene que ver con la integridad hijo de puta física y moral de una persona ya duro claro entonces claro un chino se raye y hijo de puta los va a matar y los mata sí y lo mismo que pasa con los grones porque pues son raza y tenemos pandillas y qué pasa con los negros tiene hijo de puta y todos andan armados pero pues es una cultura normal hay contextos que la gente acá por ejemplo habla sobre eso sobre que si hay que defenderse o no pues defiéndase porque la única forma de que ustedes lo respeten es defendiéndose acá no lo tenemos y siempre nos comparan que la violencia en Estados Unidos claro pero es algo normal pero es que lo que pasa con las pandillas de los negros pero es que los manes también pues están acostumbrados es una cultura es parte de lo que sí es como la gente que crece es parte de su crecimiento o sea crecieron en ese ambiente y es un contexto yo tengo un amigo que no sé si ustedes distinguen se llama Leonardo Reales saben quién es Leonardo Reales Reales pero no moreno no tienen que invitarlo ese man es un monstruo él hace comedia pero él no vive la comedia él hace comedia esporádicamente pero es una persona muy brillante parcerazo de por sí el Leonardo bueno aparte que es una persona como les digo muy brillante ese marica es el único colombiano el único colombiano afrodescendiente creo que es el único colombiano que ha sido más veces becado en la historia del país en serio ese marica tiene como 12 becas huevón de universidades ese man es un duro 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 ese man o sea yo tengo anécdotas con Leonardo que son chistosísimas marica que está haciendo nada ay verles a Mario nada que necesita marica que anda haciendo aunque ni todo marica llego mañana porque estoy en Londres que está haciendo ay tengo una reunión con la primera ministra esa es la hijueputa reunión ese es ese es ese hermano que hermosura hermano eso no es no no tienen que invitarlo claro cuál es el apellido Leonardo Reales Reales ok Leonardo Reales y usted donde conociste ese hermano en la comedia en la comedia él era muy amigo de Andrés López él estuvo en Pío la Parola un programa que me ha Pío la Parola que tuvo Andrés López él salió ahí varias veces bueno la vuelta es que estamos hablando de eso y yo lo jodía yo siempre lo jodo con algo porque él es moreno entonces le digo marica pero usted por qué jode tanto debería agradecerle que usted es el único negro que ha sido becable me jode yo marica yo se lo puedo demandar por eso si yo lo jodo y un día estábamos hablando que con él es muy bacano hablar sobre historia y sobre política y yo le decía marica porque la mayoría de cárceles en Estados Unidos están llenas de negros y además me montó el contexto y dice por la misma razón que la mayoría de Estados Unidos desde hace menos de 60 años ¿sí? de 600 años estaba llena esclavos la misma mierda es una cadena de cosas que fueron esclavizados siguieron esclavizados y el mamón todo el contexto ya se hace entonces cuando la gente se critica digamos que es que las pandillas en Estados Unidos de los negros pues son manes que están acostumbrados a defenderse del blanco claro ya es que es que lo que en los Estados Unidos es un es un es el sistemic por el problema sistémico que como todo país como aquí también los españoles vinieron y hicieron de todos los blanquitos el 1% entonces claro o sea el país está fundado en exactamente lo que tú dices esa esclavitud que existía hace 600 años se ha transformado en menos oportunidades más o sea es socialmente no está el racismo en Colombia no es tan abrupto como en Estados Unidos nunca bueno acá acá sí obviamente hay gente que se la monta a los negritos pero es muy marica fuera de marica es muy raro porque porque somos parche somos colombianos en realidad no somos mañosos todos o sea acá no hay pandillas que porque yo me estoy defendiendo no acá todos por si la mayoría somos morenos bueno entonces como que no sí pero es que el contexto es diferente allá ¿por qué? porque allá se iba a hacer un racismo brutal sí muy 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 y sancionado o sea la ley lo aprobaba sí es que ese es el problema usted podía violar o sea usted podía matar a un negro que se le entró a su tienda porque su tienda no era de negros hay un documental hay un documental en Netflix que hace que hace Will Smith no sé si ya lo vieron si lo vieron no no veanlo muy bueno no sé el nombre pero tiene que ver con la catorceava enmienda que dice que es la verdadera quinta enmienda dice así tiene que verlo es muy bien pero porque habla sobre en realidad los derechos de todos entonces esa es muy brutal como el man contempla desde una forma de la comedia del humor todo lo que han hecho los negros afrodescendientes en Estados Unidos para tratar hijo de puta que les den derechos es que aún en día no serás es que es ilógico hueón es que no van a dejar entrar a Estados Unidos pero es ilógico hueón no es ilógico es totalmente ilógico o sea y eso es una pelea de todos los cinco putas años porque es que Nueva York es una burbuja Nueva York y Los Ángeles son ciudades que uno o sea todo el mundo se lleva bien con todo el mundo todos tenemos las mismas oportunidades pero vaya usted a Texas vaya usted a la Florida en partes donde solamente ser negro o mexicano o latino o árabe o lo que sea baila por eso también creo que el contexto hueón de la comedia en pues de los que hacemos comedia en Latinoamérica en Estados Unidos bueno también en Europa que no es tan fuerte es como eso hueón como tratar de quitar esas barreras que hay culas porque es ilógico que usted como comediante tenga preceptos religiosos o étnicos sería el puto colmo los debe haber obviamente pero es un comediante de mierda claro no pero los debe haber pero yo sí creo que es indispensable que que nosotros como comediantes le digamos a la gente pues eso como como a partir de la risa de enseñarles o no enseñarles que no es quien para enseñar nada sino darles a mostrar como ese contexto de marica mire podemos cambiar esto a partir de esto si se acaba de reír por esto porque no lo puede hacer de verdad totalmente o sea cuando la gente se reye ay marica si por eso si se acaba de reír eso entonces hágalo hueón pero volvemos a lo que tú dijiste que fue muy importante al principio del podcast a la mitad los comediantes tenemos esa visión especial o ese superpoder de hacer chistes de cosas que no tienen sentido o cosas que son como cosas que no están balanceadas como los pobres los ricos el negro el blanco el judío el esto pero nosotros somos la voz y estamos dando la opinión meterse ahí y es lo que tú estás diciendo es muy libre lo que pasa es que afortunadamente cuando uno va a hacer comedia pues tiene que saber que estamos en un país donde no lo aguantan que en Estados Unidos digamos si lo aguantan y más sin embargo a veces se arman pedos porque ay no me gustó ese apunte o una crítica o una demanda pero lo último es comedia si usted se sintió por eso hay venas que uno dice solamente porque es humor yo tengo apuntes digamos hay una rutina en que yo hablo sobre los inválidos pero antes de hablar de esa rutina hablo sobre en realidad lo que nos falta lo que la invalidez es que nosotros no sabemos asumir esa es la verdadera invalidez del ser humano es con el que yo empiezo la premisa entonces yo digo voy a hablar de judíos voy a hablar de negros voy a hablar de maricas voy a hablar de judíos negros maricas digo pero si usted es un judío negro marica pues yo digo pues marica huevón cambio sé uno sé uno una sola cosa pero conviértase pero entonces yo le digo a la gente es humor huevón o sea yo no estoy diciendo que puede haber claro pero usted dice marica usted tiene que entender que es humor cuando usted ya sienta que yo estoy hablando de un contexto personal o lanzándole algo a una a un grupo a una etnia a un nicho ay si jodame pero entonces a la gente desafortunadamente siempre hay que explicarle que en la comedia antes de empezar esto es humor si o sea si usted lo quiere coger en serio es cosa suya es humor ya es muy diferente a montarse la comedia es que se cogen un man del público y monta hay muchos digamos que hacen eso yo he visto comediantes gringos que cogen a un man y jodalo y jodalo a mi eso no me gusta me parece que su humor tiene que ser suyo y de usted empiezarle todo para que agarrele a la gente coger a otro de parche pues cualquier huevón lo hace claro si pero a veces uno lo hace porque se está canzoncito o por alguna punta que me sirvió ese personaje utiliza puntualmente para ese chiste pero no es que ese sea como si y más sin embargo hay que saberlo se utilizar porque usted se puede estudiar a mi me sucedió hace muchos años en un evento yo estaba haciendo un evento para un bar y habíamos varios pero yo la cagué esa vez me sentí mal porque el show me salió una chimba y tal y yo algo dije ah ya me lo explico dijo marica que es lo que no hay en un monacerio chaulín yo le digo si saben que es un monacerio chaulín que no hay entonces que no hay mujeres entonces pero entonces ya ahorita van a pelear que somos unos hijos de putas feministas machistas no es por eso es porque una mujer calva se ve como un culo una mujer calva se ve muy fea y le causó desconfianza a uno y claro se cagan de la risa y una nena del público se quita un gorri y dice no yo soy calva porque tengo cáncer baila 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 yo uy sapo hijueputa yo pero es que tú eres bonito no ya baila tú eres la excepción no yo ya estaba baila y le dije no mentiras discúlpame si tienes razón no todas las mujeres calvas se ven mal pero si ven así hijueputas muy feas dije así y ya y termino la vuelta la gente obviamente entiende que fue una descachada pero que yo no la estaba mirando y yo ni siquiera sabía que era calva ella tenía un gorro o sea ni siquiera yo sabía claro yo bajo y le digo oye discúlpame es un apunte pero pues si me dijo no pero pues si no todas las mujeres nos podemos y ese apunte lo apunte y ahorita lo voto pero antes de decir eso digo en excepción de las mujeres obviamente les hace una quimioterapia porque es muy respetuoso usted con su público y usted no se aprovecha y le duele cuando a la gente le duele que la trate mal está chingado sí claro porque es que es una vaina de simple como te explico yo eso recíproco o sea pues uno se la monta a la gente pero también a veces uno se la monta a la gente como para hacerlo sentir que son hay gente que como te explico yo que son como muy solos o sea como muy aislados como son a mi no me van a parar bueno si yo pero cojo gente del público venga y usted porque no se ríe cuéntenos va a hacernos llorar entonces y si como para que se sienta si como importante como que marica me vio a mi con buena vibra si no tanto como por montarse sino venga huevo nos saca también entre el público es complejo es complejo llegamos en Prerigua los chicos que muy pocos lo hacen de acá en Colombia no sé pues digamos en otros lados pero acá hay muy pocos chicos que leen el público se paran y digo ah o sea no ya me pareció es la verga claro no mi hijo usted está más de aquel hijo de puta porque usted en el momento que usted se para ha hecho la mitad del trabajo que es ay Bart ya sabe la gente que soy yo listo y que va a hacer Bart ah bueno listo va a hacer esto pero es que el público todos los días cambia entonces hay que leer siempre al público quien está quien está yo a mi me gusta mucho yo siempre que veo a un chico pararse en eso si me toca después yo me quedo medio show y empiezo a mirar porque usted no ríe porque usted se ríe más ese está rabón esta vieja está mirándolo como un culo y con esa gente empiezo yo a hacer la vuelta a analizar muy inteligente está haciendo el trabajo ahí claro porque toca leer el público después de parce el éxito de la comedia de una buena comedia es la rutina cierto el performance ir a leer al público pero la rutina del performance le sirve para tres mierdas y el público no le entiende un culo no claro entonces si usted sabe leer al público nada lo puede derrotar ¿por qué? porque lo que tú dijiste al principio que la comedia tiene que ser universal o sea que sea para todo el mundo claro entonces cuando uno lee al público el mismo apunte lo va a entender uno de 15 años que uno de 90 el mismo apunte cierto cuando tú ya empiezas a leer al público claro entonces es algo que yo siempre digo a los comediantes marica a leerse leer al público mire por qué alguien no está riendo mire por qué alguien está riendo demasiado ¿sí? a veces es porque se está volviendo muy facilista el chiste o yo ¿alguna vez te ha pasado que ves una persona riéndose pero la risa o la manera que se están riendo dice ah se está riendo por las razones equivocadas ¿alguna vez te ha pasado o no? a mí lo que me interesa es que rían ok ok sí porque digamos que la idea es que rían del apunte y que pues si llegan a entender el contexto del apunte chimba pero si se ríe sin entender un culo pues que se ría lo último sí sí porque porque pues no va a esperar una persona que oiga sí que me estudie el apunte marica que chimba hagamos un foro sobre este apunte que chimba a mí me pagan por ser 20 minutos que se rían claro pero 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 si está como la vaina de de que cuando la gente se ría no se ría con ironía cuando la gente se ría con ironía le tiro más duro la punta hijo de puta para que sea serio a mí me sucedió por ejemplo eso fue en un bar en un café bar que queda en el centro es un café bar muy importante o fue muy importante en su época de un hotel también muy importante que se llama el continental entonces bueno ahí se habían presentado pues los monstruos pues de la comedia yo hice un apunte sobre 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 qué algo sobre la independencia ah ya me acuerdo que que lo mejor que hicieron los españoles fue irse porque ya estaban en la olla hueón iban a quedar pobres y les hicieron pegar una estafa a la hijueputa entonces yo empiezo diciendo que la gente se queja diciendo que los españoles mataron a los indios pues sí mataron a los de Perú mataron a los de Argentina mataron pero acá no tanto es el único país en Latinoamérica en toda Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica que tiene más etnias en serio Colombia tiene más etnias ¿por qué? porque los españoles no pudieron matarlos ahí seremos de gonorreas para los españoles no era negocio quedarse acá por donde fueran le dan al duro estamos perdiendo sí marica sacaban el oro de Perú y llegaba la mitad acá eso somos plagas que el colombiano es un malparido y estoy yo hablando de eso y tal y hablo sobre la independencia de Bolívar que no sé qué y en el público hay una venezolana borracha ey que no sé qué que mira que respeta que no sé qué ay juez entonces empezó a alegar marica y yo me quedé callado le dije ¿puedo seguir o dejamos que nuestra amiga venezolana siga hablando entonces cállese loca y fue puta y yo le digo primero que todo si somos libres por Bolívar pero que le tocó hacer a Bolívar venir a buscar 200 llaneros porque en Venezuela no pelean una puta herencia le tocó venir a conseguir llaneros santandereanos norte santandereanos y boyacenses a bolear machete a bolear machete y le digo es que la batalla se llama la batalla del puente boyacá no la batalla hijueputa de maracaibo le tocó venir a Bolívar buscar quien pelear porque ustedes no pelean ay que no se que que respeta que hijo de puta que nosotros gracias que no se que y le dije oye y tú tanto que peleas y si esa fuerza que estás utilizando para pelear acá la hubieras utilizado para que no te dejaran sacar de tu propio país por eso estás acá y se cayó y se puso a llorar se fue se fue la gente uff si esa fuerza que usted tiene acá para pelear la hubiera utilizado para que no la sacaran de su propia tierra no estaría aquí de arrimada ay los pantalón las huevas pero es que ya se me estaba dando gana ya se metió ella se lo ganó se lo ganó ella se estaba cayado vuelvo y repito porque está quieto se fue de llano vuelvo y repito por eso el contexto histórico lo que te comenté anteriormente el contexto histórico el contexto literario o sea el contexto de conocimiento de leer es importante porque es la única forma de joder a un público que sea fastidioso o alguien que te diga te refute se levanta alguien tú estás hablando no sé energía nuclear se levanta un hijo de puta físico y dice oye lo que tú estás diciendo es mentira claro una cosa es tú utilizar algo de humor y que la gente lo mal entienda pero cuando usted ya asevera acierta y que dice es que esto es así se puede levantar alguien del público y dice bueno yo soy físico nuclear y eso no es así te jodas te jodas te jodas por ejemplo el chiste que yo tengo por es que un man oligopérico en un show mío yo lo vi entonces yo tengo un remate que digo pues el gringo ya me habla que me duele que es colombiano que me vine aquí entonces que al final veo el man y le digo pues gracias por apoyar la economía de mi país y la única persona que no se ha reído y que se puso más genio fue una colombiana me dijo no hable así de nuestro patria tales pero yo después fui y pregunté después de que ella me dijo eso yo fui y le pregunté a mis amigos que saben más que yo yo le digo colombia todavía es narcoestado o no es narcoestado me dijeron si es narcoestado entonces yo digo pues voy a seguir diciendo mi hijo de puta chiste claro que es verdad si pregunta tú ya casi son las 5 cierto si ya me toca ahorita entonces despachemos aquí cerremos esto con todos los juguetes yo primero agradecido y que rico haberte conocido en persona porque la referencia había sido gigante de todos los fans de todos los comediantes muchísimas gracias por el tiempo y por ser tan honesto y por brindar un espacio tan 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 si tan auténtico muy 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 yo la voy a decir muy trepudazo última preguntita su merced hablando del impacto que tiene la comedia en la sociedad usted cuál fue que cuál cree que fue el impacto que o las puertas que abrió con ánimo para la comedia aquí en Colombia y su experiencia personal estando en con ánimo las puertas que abrió con ánimo a ofender fue que digamos como visualizaran más el humor en Colombia porque había notado que lo que hace con ánimo el programa como tal no es comedia no es estándar es un programa donde nos cogemos debate todos pero porque no es estándar y hay que aclarar eso porque lo toman a mal como que ay marica yo ya estaba en shows donde me dicen venga porque no dijo eso que dijo en el con ánimo pues marica porque yo en el con ánimo voy a montarse los chinos a joderlos entonces pero como producto abrió las puertas para que muchísima gente visualizara el buen trabajo que estaban haciendo Camilo El Gordo Duan sí a mí con lo personal me sirvió como para ahuyentar temores digamos como que a veces uno dice no marica estos chinos ya hicieron lo de ellos y yo me quedé como atrás pero ellos mismos pues me invitaron y yo me sentí como muy agradado a eso porque si es bacano que los chinos me dieran ese respeto y esa vuelta y más cuando ya estaba allá adentro porque pues igual era como acordarme yo cuando empecé entonces era bacano a mí me sirvió muchísimo en ese sentido me distraje muchísimo me sirvió para que mucha gente también me conociera de los pelados sobre todo porque hay muchos que no me conocían de los pelados ahorita ahorita me conocen muchísimos pero abrió muchas puertas en el sentido audiovisual no tanto en la comedia me explico en el stand up no por qué razón porque si hay stand up pero ahí está Camilo bueno los Camilos está el gordo ¿sí? Franco obviamente pero más allá es en la cuestión audiovisual o sea nadie se esperaba un programa que tuviera primero tanto talento y segundo que tuviera un contexto de barrio de vamos a hablar de lo que hablamos en un parque y eso fue puta le marcó la vida a muchos pelados que se llama yo siempre quise decir esto o siempre pensé esto y mire estos maricas lo están haciendo y lo puedo ver entonces fue muy bacano es muy bacano entonces creo que sí hicieron un gran trabajo en abrir más posibilidades para que la gente siga trabajando tanto en el stand up en el humor y en toda la parte audiovisual pues muchas gracias por acompañarnos nada muchachos un saludo obviamente de toda la gente en Estados Unidos espero verlos por allá pronto si es la licencia para 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 hacerlos reír y gracias obviamente a ustedes a la comedy mafia muchas gracias que sigan con el programa que sigan invitando gente muy áspera espero volverlos a acompañar y pues claro que sí sería un placer volver a tener porque honor a ustedes muchachos muchas gracias de verdad que sí aquí entonces suscríbanse al canal déjenos comentarios en la gente que escucha en iTunes y en Spotify en todos esos lugares dejen una reseña un comentario hagan el rating de esto porque nos ayuda con el algoritmo y ya saben que tenemos mercancía de las camisetas las camisetas y las quieren comprar la comedy mafia que estamos construyendo puentes no estamos cruyendo paredes Santiago 2022 2024 haciendo campaña social aquí muchas gracias que placer y que privilegio compartir aquí contigo yo también quiero hijo de puta mi gorra mi camiseta la próxima es la traemos es que si tenemos 20 invitados son 600 dólares eso es un billete espero que empecemos a ganar plata eso eso sé que yo no lo pensé pero es que nadie eso eso gracias gracias chao abrazo